Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Yeah, quiero tirarme Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.